F Ah, ¿no estás ahí? Estamos en el equipo de los... creo que alemanes No, sí, pero el Nephi no está aquí en F Te mató a su novio Bueno, mejor F y T al equipo de enfrente No, ya estás en el team, ¿sabes uno aquí? Pues... yo aquí no lo veo Aquí me apareces, el Nephi... El... El Nephi es el que no está Ajá, sí, y por eso Tú sí estás... Sí, man, yo sé ¿Te parece que te quemaron de ti? No, no, ahí está con nosotros, pero no sé en qué escuadra esté Águila, rellena... Un escuadrón Dragon... Ah, Fenix, ahí estoy Ahora sí Ahora sí, sí, man Voy para allá Casi lo mato ¿Sigues ahí, Paul? Están dos enfrente Sí Sí No los veo, güey Hijo de... Me agarró ese, güey No los veo, güey Ahí... Ahí... Tiene una bengala Pero no los veo No los veo... No los veo con ustedes Aquí están los enfrente de ustedes, ¿eh? Hay uno enfrente de ti en F2, no dan gala Ah, pinche avión, cagazón, güey Ah, cuatro Ah, me agarró también el avión Está, a mí también Vente el avión y un güey Sí Hay uno, hay un barco Ok, más pasada El equipo malo Ah, está ganando... What? Esta... Esta arma creo que no le pega A los aviones Perdimos el objetivo ¡Ja! Le pegué al güey Que estaba dentro de eso ¿Estaba dentro de la parra? Sí Estoy viendo el cobertizo Pero... No miro activo Cobertizo limpio Ok, voy a ver Si hay aviones Escucho balazos ahí ¿Están güey dentro? Hay dos en... Estaban aquí y ya cayó Ok, está ahora limpio Bueno, no se acercan para acá los aviones Ah, me agarraron entre varios, qué mierdas Están teniendo un pinche duelo Acá snipers y me mataron Acá en serio una pinche avión para ese avión Y ese avión se va para arriba y los deja caer en platicada el cabrón En el soporte de acá arriba En el soporte más cerca del cobertizo Voy a ir hacia... ¿Qué es? ¿D? me parece Si, D Voy para... ¿Vale ahí? Ok, ahí Andar adentro de la torre Ay, se cayó un avión. Me voy por ahí. Me la mataron. Puta madre, bucho mexicano. Vieron dos por acá. Y creo que hay otro en la torre. ¿Otro en la torre otra vez? Sí, creo que sí. No, parece que no hay nadie. Sí, marca que hay uno aquí. Debe salir adentro. Va a andar bien escondido. Se ha tirado afuera. ¿Tienes bengalas? No, soy médico. Ah, ok. Ya la vi, ya la vi. Va por la torre. Va por la torre, se metió. Dina, pichiquipón malo ya. Hay otro en la cobertura. A ver, ahí voy. ¿De dónde? Sí. Ah, a veces me dispararon bien lejos. Sigo que hay un sniper tirando de ahí. Ajá, está de bien lejos dispara, dispara un sniper. A ver. Ah, la mierda. Qué pedo, güey. ¿Es el mismo, va? Un vato de súper lejos, Simón. Sí, está desde... Creo. Con la silenciadora, güey. De esa madre está bien perro, güey. Sí, con la silenciadora. Con la silenciadora. No, 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 no. El... Simón. Simón. Está chido el vato para disparar. Un buen tiro. Un buen tiro hay que reconocerlo. Arale, cabrón. A ver, contra el pinche avión de mierda. Ah, que la verga el otro está escondido. ¿Dónde está el avión? No, ya lo vi al cabrón. Ah, voy a... voy a ver. Está una pinche lanchita ahí. Sí, vamos a ver, güey, pero... Por eso están respaniendo un puteo. Qué mal. Hay que denemitarlo, güey. Güey, leí primero el cuchillazo. Qué mamada. ¿Te mató el mío que mí, o qué? Creo que sí. Sí, agárame, agárame, agárame. Agárame, agárame. Güey. Qué pedo, a ver. Apenas aparezco y ya estoy muerto. Ah, chido. Está chido. Está chido. Está chido. Ah, otra vez. No seas un mamón, güey. LOL. Vamos por sí. Bueno, van cinco muertes así, güey. Oh, la que verdad. El middle sniper. Camino en el chemo. Ah, no. Es el nefi. Camino en el nefi. Muy próximo. Me, por favor. No seas un mamón. No seas un papá. Ay, me mató su novio. A la mierda, me están pegando Ay, ay, ay Está chido Putiza No puedo salir de aquí A ver ahí, hay un avión por ahí Pero hay un barquito Y ir hacia Ah mira, hacia ahí Ay, me alcanzo a dar ese güey Van unos para 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 De hecho Tengo dos acá Van dos para Van tres para De hecho Van por el lado de los que cita Hay un barquito No, están pegando Qué bebé Ah, qué mamada Me tronaron Un torpedo de súper lejos Y nos ganaron nada güey Sí, man Vamos a conquistar La perdida soy Ande puto, yo te los troneo a la verga Con un torpedo Uy, uy Acá se me pegan Estamos buscando un güey Que anda por aquí Se quería acercar a B Pero No sé qué le pasa Mándale perro Se está atascando Qué? Se está atascando Hasta cuña madre Dicabla Mándale Uy, qué es esa madre Ya se hacen forcha No, qué pedo No, qué pedo No, qué pedo Vas a dar, no, qué pedo Vas a dar, no, qué pedo Sí, pásocela Ahí le voy a usar Ese tipo de puto Eh, ahí es ¿Voy a parar? Voy a parar No, qué pedo 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 Malditos 1ª helfe, agregue! Ah, ahí pará Ya llegó nuestro acorazado ¡No, no, 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 no! ¡Faindlicher soldat gesichtet! ¡Faindlicher soldat gesichtet! Se volván a ganar a venir a casa de oro ¡Si, si! ¡Es un error soldaten! ¡Faindlicher soldat! ¡Ah! ¡Faindlicher soldat! ¡Ah! ¡Vení a un M-G y estocen! ¿Qué pasó? ¿Nadie ve dónde? Pinchi vato Soporte de bien lejos Hay uno dentro de la torre Se van Me veo con ustedes ¡Va! ¡Gordo! ¡Granada! ¡Granada! Ok, estamos grabando Ahí llegó nuestro dildo, nice Hay que cuidarlo acá en los barquitos Ahí viene... Alguien Ella está tirando aquí granadas Creo que alguien llegó en una lanchita a este lado Sí, man Voy a investigar Tenemos un barco de al menos ahí adelante No hubiera ningún barco Son como que están tirando, no hay para qué Son como que están tirando, no hay para qué Todo ese hueso rico El palo leí todo expuesto ahí El palo leí todo expuesto ahí El macho Aparece limpio Cuídese Hay que agarrar un barquito de nosotros, ¿dónde están los barquitos de nosotros? Allá están, pero... No los traen Pero bueno Hay un bombardero Ya estoy llegando, si quieren aparecerse aquí Destruyendo, no muero, pero... Capturando ahí otro, vea Ya hay un pinche bombardero Seiscientas, hermano Ya lo tomaron Siguen... ...tumbando nuestro barco Oye, Paul, tú eres el líder del squad ¿Eh? Tú eres el líder del squad Ah, es que me salió el... Ah, no, es que ando en el barco, vea Ah, bueno... ¡Ay, fucking shit! Ah, estaba en el barquito ahí escondido Yatro en el barquito Ok, vámonos ¡Ay! ¡Ay! Voy por allá, voy por allá Voy por allá, voy por allá O sea, fue el barquito y no sé a dónde Quiero avanzar hacia... Quiero avanzar hacia... Voy a conocer... Quiero no mirar a nadie Quiero un médico por... Por el sur Por el sur Voy a B, voy a B Estoy en B Quítamos... Delante de la casita, ve... Un millón de pesos, te la vendo Viene con aire acondicionado Viene con aire acondicionado Ahí viene un bombardero Oh, perdemos el... ¿Han tirado una bengala, va? Creo que sí Ok Uy, ya ha tronado Ya tiraron nuestro barco Perdemos el... Sí De aquí estoy viendo dos En la montaña Bueno, pues... Ah, si me llevo ya Voy a matar al sniper que te va a parar a ver arriba Ya le he pegado yo también, güey Había... había otro por ahí ¡Ah, su madre! Pues... ¿Está ahí? Puedo ver... Tres por allá Y ando debajo del agua también ¡Debajo del mar! Está bien cochina el agua Debajo del mar Está lleno de popotes Aquí los esperan, tú Eh... Papo de pescaditas Vamos a ver cómo... Matan a Paul Ah, estaba arriba de la casita ¿Qué eres su chingado? Oye, ¿cómo me...? ¿Cómo mato a ese cabrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ahí arriba? ¡Ay, me van a matar! Me van a matar... ¡Oh, chingados! Mato... Al... Vato que está en el cañón Por la parte de atrás Pégale en la nuca Pero no se ve la cabeza ni... Ahí, güey Pues si está adentro, sí se cansa de ver la cabeza ¿Sí? Ahí está chico Y ese güey le está reparando Se va a subir Ahí nomás pegan en la nuca y ya Ahí nomás pegan en la nuca y ya ¿Quieres ir para C? ¿Qué? Vamos a parar mejor, Paul Ya, ya nadie para acá Va, pues Tengo que estar algo lejos y está bastante custodiado ahorita, güey Sí, man Ay, güey No puedo subir ¡Aaah! Me caigo Güey, ¿cómo subir los demás? ¡Yo no puedo subir! ¡Nada! Qué chichivato que no puede subir ¿Qué pedo, güey? No puede subir ¡Aaah! ¿Cómo suben? ¡Oh, shit! ¿No? Se va para abajo, güey El pinche monito Ahí va, ahí va, ya Ya, ya subí, ya subí ¿Demon? ¡Ah! Está un pinche... Sentry Ya, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió Me alcanzó a dar el bastardo Noche, va a matar a este, güey A ver, matalo ¡Oh! ¡Ah! Está hasta arriba, güey ¡Ah! Ahí, güey Ahí, güey Tenemos un kit de sentinela Ahí está ¡Ah! Venga Hay un kit sentinela No, no, no Está hasta arriba No sabía, güey Sí, está sentado ahí ¡Ay, a la mierda! ¿De dónde me mataron? ¡G médico! Se vio al médico No, aquí está, aquí está el médico ¡G médico! ¡Chet! 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 ¡Nice! Un chido, nada de verdad ¡Chet! 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 No tengo un sentinelo ¡Ja, ja, ja! ¡Chis! ¡ici! ¿Dijo, pinche hojotillo? No vamos a caer antes que yo Wey, que lager Me muero, me muero Hombre, chingada, levántate Me estoy intoxicando la goma Mucho pinche todo de agruz aquí ¿Qué hizo tu perra, madre? Oh, gran alado Sí, me puñalaron Y me ha estafado mi cerebro Mátalo, wey Mames Leí dos tiros, wey Ese puede costar pinche arma que tengo que dar por lo menos cuatro tiros acá para matarla Pero estoy con el reto de los trescientos kills Uso, voy a caer veinte kills con una que es el... Uso, barrel sentry Sobre esta madre, chingue su madre Perdimos, ve Márquenlos Yo bato todo lo que puedo Salí llamándote más Ah, NFP Me quemo Te quiso defender Te quiso defender, wey No miran ni mergas, wey Pinche humo y lumbre, no miran ¿Dónde yo? No, bueno, parece forchan ¿Qué? Tiene cara de borila Deseo, mira, wey, wey No sé por qué chingas agarran a eso Voy para ver, wey Sniper Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pendejo Ay, cabrón Hay un asalto ahí en frente Je, le disparas las veces No, 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 si tiene flip Cuidado, me llevo un asalto por ahí Ah huyó, huyó piche sniper, y dice que la febrero no es buena de cerca, digo de lejos. La febrero también es acá buena de lejos, si le amemos un chingo, hay de lejos, a que si nomás hay que apuntarle compa, nomás hay que apuntarle, no pues todas tienen que apuntarle, nada más es eso, con 4 balas yo creo que lo matas a caer lejos, pero no es estable pues no, y la bala tiene mucha caída y es lenta, eh, lo de menos, mientras tiras 4 seguidas lo de menos, mientras tiras 4 seguidas que esa madre ha caído muy rápido, con la Madragón disparas más rápido, es más estable, es más para francotirador, pero la febrero es más en corto. Ay, sí, ay, sí, apoya las pinches armas mexicanas. Ay, ¿Mondragón mexicana? A huevo, güey, la hizo el coronel Mondragón, diseñada por un mexicano. Sí, señor, yo conozco victoria. ¿Mondragón? Pregunta, Pregunta, mi cabrón, Simón. A ver, a ver, a ver. ¿Y como cuántos días tardó ahí para hacerla en su, en la planaria? Esa madre, esa arma fue hecha cuando nos querían invadir los gringos a través, en los mil novecientos, más o menos, mil ochocientos, ah, finales de mil ochocientos, principios de mil ochocientos. No, pues... Pregunta, mejor. En ese entonces, el general Mondragón hizo un cañón de ciento cincuenta milímetros que estaba en Baja California Sur. ¿Cuánto? Y hizo un disparo de advertencia a los buques americanos, en el cual... Cierra Wikipedia. Acá cayó, justamente, frente a acá el barco, güey. Y... Y... Los gringos acá de que, no, pues... No, no, qué pinche arma que no sirve. Y fue un... Pues ese tiro era... Era solo de... Como de advertencia, güey. Entonces, a los gringos le valió madre y se iban avanzando. Y... Y... El siguiente tiro se le dio un pinche buque y lo hundió. No está muy bien. Es que le afiló la punta, ¿ves, amadas? Se van... No, y... Y ya, este... Pues los gringos acá se regresan de para su casita. Oh... Hola. Vamos para... Vamos para C, Paul, de una vez. Voy del cuartito... Voy del cuartito... Este... Paul. Vamos para C, güey. El cuartito camper. Guay, 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 guay. Aguanta. Aquí estás del team, digo... Ya. Ya ando en tanquecita. De hecho, voy de... Voy de... Voy de... Voy de gorra aquí. Ya subió esta madre. Primer muerto... En el cuartito camper. En el cuartito camper. ¿Por qué hace un parote? C, p, p, p... Es un soldado de aso en mi. Làba. Un p, 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 p. Ay, joder tú. Me a que se quemar este güey. Ay, jodos. ¿Estás perdiendo el objetivo, Centauri? ¡Lanzallamas! ¡Ey! ¿Quién está pegando? ¡Kaúl! ¿Qué pasa? ¡Kaúl! Estoy yo oí, ¡Lanzallamas, güey! ¡Me ayudan a destruir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos al cuartito camper ¡Corre, perra! ¡Corre! Me atronaron mi chingadera ¡Ay, me atronaron! ¡Vamos, elves! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Se va a matar. Se va a matar. Se va a matar. Ya, poco de ese gano yo. Wow, qué de perra. ¡Carico! ¡Carico! Voy, 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 voy. Me pasó el médico por un lado y no me... ¡Mate al mexicano! Me pasó el médico por un lado y no me curó el bastardo. Nice bait. ¡Mira! No puedo hacer por la barra. ¡Ya, cayó! ¿Cuánto bajó, metro? Me agarraron. ¡Doscientos sesenta y dos! Y bajó al cinco. ¡Ah, fuck! Me trono. Con un pinche canazo. Voy ahí. Vaya. Ah, cayó el lanzallado. Perdimos el objetivo, escorpión. No, no le coge. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí no! Yo. ¡Suscríbete! Bien, bien, nada más, capturando ahí, arriba de la casita. Ahí andan varios en B, de hecho, quedan ganados. Ahí va uno para ahí. Una muerta. ¿Me mataron? Ya la maté, este man. Vamos para C. Vamos para C. Cuartito camper. Abas, 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 abas. Madre pico de tu chingada, madre. Edificio limpio. Mata el sniper que estaba en la esquina. ¿Qué dijiste? No te alcanza con las balas. No te alcanza con la esquina. No te alcanza con la esquina. Hay varios por acá, eh. Vienen varios por esta parte. No te alcanza con la esquina. No te alcanza con la esquina. Marquen todo, marquen todo lo que puedan. No te alcanza con la esquina. No te alcanza con la esquina. No te alcanza con la esquina. ¿Están viendo de B? Sí, vienen de B. Tengo una granada random ahí, creo que algo le pegué, creo que algo le pegué, creo que algo le pegué, se quemó ahí Si andamos, ¿sabes? No, voy a ir al otro cuartito camper ¡Adiós! 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 Hemos perdido el Objetivo Estorpión Tomamos el Objetivo Dragón No, no, perdimos eh, subo para allá Yo sigo aquí Esperándote Estamos en eso Tiene que arreglarse Perdemos el Objetivo Sendaft Oh shit Aaaaaaah Joder Siente que hay mucho más, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Máscara! Ah, pinche gato grave Ah, estaba tirando el pinche suelo Tiene que ver que anda arriba el hijo de escobrón Ya te descubrían Perdimos el Objetivo Dragón Anda, al escondido he estado abajo A ver es que no tenemos tanque para tronar la casa Hija que aquí va a ser esa mamada de la... Encontré el cuide, que está dentro de la casa que está frente a la de dos pisos Acabo de tronar la entrada así que... Ya me voy a abrir cada uno Ya me voy a abrir cada uno Tiene que arreglar, tiene que arreglar Tiene que arreglar Tiene que arreglar Hay que defenderse No, como en el pecho Voy para ahí Perdimos el Objetivo Sendaft ¡Máscara! 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 Tiene que arreglar Alguien tiene que ser ahí. No, no se. Esto es todo. ¡Pack, me mataron! ¡Ay, mi bebé, que me mato! ¡Mare ese perro! Bien, estamos quitando B, C y D. Bueno, no está quitando B, de hecho. Yo subo a 15, no me quita hasta que... Ya. Yo estoy en el... con una tanca. Me parece que ellos también. Sí, sí, pueden agarrarme. Vamos a agarrarme. Voy por allá. Está bien. Y me quedaron B. Perdemos el objetivo, Centauro. Ya tuve Kinde. Alguien te ha escondido en una caja. ¡Ay, cabrón! Un chingazo me mata. ¿A dónde me acaso hay dos pisos? Sí. En B. Tomamos el objetivo, Ballena. Un chingazo me ha metido hasta ahora. ¡Wow! ¡Lo maté! ¡Lo maté a dos, de hecho! Queda uno todavía. Ya se murió el del techo, creo. Por acá. Pasé a dos pisos, Camping. Vamos hacia D. Ahí, ahí, mira. No, está quitando... Escucho que están dentro de la casa... Estos cabrones... Lo maté a dos. No, esta ya se lo estaban quitando. Me parece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Está bien? Ok, voy para ahí Eh, lo están mal Ok Voy para... Voy a escuchar con el ultimo enseguida Ah, los objetivos Ah, nos quitaron de ella Me va a levantar, me va a levantar, me va a levantar, me va a levantar No, sí, no, sí, no, sí, sí, sí Vamos a ir ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Estamos perdiendo el objetivo, Centauri ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Dame, Kno! ¡Qué ta-ma-me! ¡Qué ta-ma-me! ¡Vintra a un flamingo! ¡Eh, sube los 20 kilos! ¡Ajá! ¡Levantenme! ¡Levantenme! Guay, 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 guay! Ahí está, levantaron ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Ven todos los escudos! ¡Malditos! 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 ¡Está un tanque! ¡Ah, lo mataron! ¡Arriba va, Simón! ¡Sí! ¡Sí! Pensé que era uno... ¿Es un tanque? ¿De dónde? ¡Ah, el soporte! ¡Pero no! ¡Es un tanque! ¡Chingol! ¡Ajá! ¡Qué esperanza! ¡No! ¡Malditos! ¡No! ¡Os! ¡ אז! Cáenos, fijáenos. El teotra de un árbol. Ya tengo un rato aquí, no me puedo matar. Perdemos el objetivo, Centauro. El pedal, yo voy a disparar y la detonate todo. Hay un kit lanzallamas disponible cerca de tu vida. No mataron. Yo voy, yo voy, yo voy. Está curado. Hemos perdido el objetivo, Centauro. Podemos ver. Hemos perdido el objetivo, Centauro. Hemos perdido el objetivo. Ah, la mierda, que hay una trampa, güey. Sí, yo también, güey. Bueno, le dimos la vuelta. No te mueres en el sitio. ¿Quién es el que está en C? En el sitio. ¿Capturándose? No. Miren la insignia del colocarme, sí. A ver si puedo llegar a 20. No. Ah, pinche vato tirado en la esquina. Mátenlo a la una. Tenga tu madre. Ah, le dije 10 de vida. Ahí lo mataron. Nice. Está un tanque ahí por B. ¿Dónde? No hay esas muertes aquí. No tomarás, no tomarás. Dale. No tomarás, compa. Hay un kit. Las llamas disponibles cerca de tu indicación. Ah, sniper. Tanque. ¿Dónde? Hola. Controlamos todos los objetivos. Uy, tenemos todos los objetivos. Ah, hay un tanque acá. ¿Curándome? ¿Curándome? Hay un tanque en B. Sí, muero en B. Ay, güey, me caí. Me pongo el azar. Parece que lo tronaron, eh. Pero fue hacia el noreste. Sí. Parece que sí. Ok, tengo el tanque acá. me mató. Oye, mi, del cuartito acá. Ah, me mató el hijo de puta. No le había visto. No puede ser, no puedo. No puede ser, no puedo. No puede ser, no puedo. Ya. ¿Es cierto? Y ellos siguen ganando, ¿no? Sí, le dimos la vuelta en machine. Sí, lo he hecho. Chubo, es interesante. Lo fusilaron a ese wey. O sea, somos un pasillo lleno. A la bestia. Tenemos un colado en B. En B, voy. Esa es una pinche casita. Ok. Ya lo vi. Ah, me mataron. No. Estaban en la casa de dos pisos. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bueno, no es una casa, es un edificio. Porque hay una capa entre dentro de hecho. Nosotros controlando. Nice. Nice score con la Fedorov. Sí, bien, bien. La Fedorov. También trae la Fedorov. Voy a quedar, creo que como el mejor médico. A ver si salgo. No sé. Hay veces que no aparece en... Hay veces que no aparece en... No sé. Pues yo nomás me curé a mi wey. Ja, ja, ja. Verían y tiraba acá. Ah, ya fuimos los mejores, nena. Como siempre. Uy, el Villamoto Musashi. Si estaba... Si estaba todo porque era... No, no, la crema era... La crema se mira bien. No te lo voy a pedir. No, no, no. Y no aparecen los scores. Uy, me dieron pimpuritas. No, no va a cargar. Maldita. No sabes, me tienes baño, eh, porque... Sí, yo sé. Yo sé mejor si lo dejo. Ahí salió, ahí salió. A mí no me han salido. Ahí te lo saliste. Banderas capturadas. ¿Como mejor médico? No, no más banderas capturadas. Oh, lol. ¿Cuántas capturaste? ¿Cuántas capturaste? Mejor relación... Este, 12. Ah, tengo siete pinturitas. Wow. Ay, guay. Soy tengo un capturador de... Banderas. Vamos a D. Vamos a D. Ahí están las plazas. Mejor tener piezas. Así que... D. Ok, ¿cuál es el plan? D. ¿Cómo estás, señor? Ya que me maten de volar en D. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy contigo, Nefi. Ok, ya lo vi. Me estaban entrando bengalas, eh. Ahí vienen, vienen, vienen. Miren aquí por donde pasaste, Nefi. Ay, 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 me he quemado. Tomamos el objetivo dragón Ay no, como puede ser Agarraron el Malditos me descubrieron ¿Ahí tiene bengalas? Se fue, se fue, se fue Se fue, güey Ay, me mataron Hay un garrote loco Cerca de Tengo bayonetas, si se acerca me lo quebro Yo ya lo intenté Tiene un tanque a lo lejos Si, escucho Ah, no, es de nosotros No, está en rojo A lo lejos, como de ahí No, está en rojo No, es de nosotros Están hoy, que va a tirar de este güey Uy, ya se está quemando el tanque Voy para allá Necesito un munición Y me falta de balas Ok, ponme el paul Vamos a ser pesante y ya les capturamos Ah, joder Ah, yo no echaré No echaré, no echaré Ah, me mataron Me mataron por la espalda Me mataron por la espalda Me mataron Pick up, pick up Pick up, pick up Pick up, pick up, levanta pues Vacho pues El dato que se queja es las pinches pinturitas Pick up Pick up Pick up, levanta, pick up Pikachu Vacho pues, así lo voy a decir Pinches pinturitas Me dieron pinches pinturitas Pica, pica Ay, yo tengo que espalda Squater, squater Vaya Tiraos Tiraos Soldatas Tiraos Ahí van, ahí van. Es la mitad y yo. Ay, cayó en una trampa. ¿Están con Ana? Sí, de hecho. Están apuntando. Están apuntando. Un caballo. Me cayó el caballo. Un chingo para curar, pero no hay para municiones. Es el consentido de la casa. ¡Hala mierda! Me trono un güey con un chito petazo a la derecha. Levántame. Sónico. 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 Viene, viene, viene. Esto. Sónico. 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 Espérate Voy hacia D, tiene una bengalilla ahí ¡Pero mátalo! ¡Pero pégale mijo! Ay cabrón Están todos remominados en def ¡Ah la mierda! No se mire el vato ahí, está en la pura pinche sombra ahí bien escondido Y en la esquinita Con la chau chata, le pichó chau 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 Esa arma es inconfundible Chow, 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 chow Andele el Mateo también a la concha Voy para ahí Ah, la capturamos, nice Ok, vamos ahí Aquí ando Voy para allá Vamos a esconder como rete aquí Si, mon Pero aquí echamos una bengala aquí de mi aparte Si, si, tiene una bengala, a ver No tengo ahorita para bengalas Mmm, thanks Controlamos todos los objetivos Pero antes que me, me queme Yo fui a escendida Yo voy, yo voy, yo voy Nice Gracias A ver Pues tienen balas para tirar bengalas ¿De dónde? Somos médicos Si, güey Ah, pues alguien ahí Estos batas se fueron bien lejos Ah, van ahí Ah, van ahí Jaja A F Ok, para B o para F? Para F Ok Ah, pues ya capturaron ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde? Wow, ese bato como me ayudó Te escondiste? Si, mon, te escondí Ay, qué peda Ok, ahí está Ahí van a agarrar, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Voy hacia D A defender Ok Defender D Ok, yo, ah D Ah, me he pegado Mátenlo, mátenlo Es ahí, eh Qué voy a andar comiendo moscos Un par de Ya, bien defendido Ya, le tenemos todo capturado Nice Quiero pa' dónde Van saliendo por un lado, eh Si, el modo Se lo orilla Si, hay que correr a la luz Acá está la danza Hijo de tu Me vi pa' uno Ay, allá, no se perdi Aquí tengo uno Todo, vato Aquí un tanque de ellos No, el modo de esconder Ya lo vi Demonios Ah, aquí está donde salió Eh, salió de en frente No te amaras, no te amaras No te amas Ay, me van a matar Me pego el tanque Ah, estoy infiltrado Enemy Lines Enemy Lines Uy, te la pelaron Ah, corre, corre, corre Between the enemy lines ¿Estás infiltrado? Perdemos Ah, por fin me matan Ya, jajaja Ay, ahora sí me reviven Estaba, me van a revivir Yeah Yeah Ay, ay Córrele, córrele Córrele, córrele No se muera, compa No se muera, compa Ah, mate el del caballo, lol Se quedó atorado ahí el caballo Sí, man Escucho como un garrote loco ¿Sí? ¿No, por aquí el garrote? Sí, ya lo vi, lo vi Creo que lo vi, lo vi por arriba No, lo voy a empalar, lo empalé Lo empalé Ah, pero estaba en la trinchera ¿A ver lo afilaraste? Lo, 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 lo Lo embroché a ti Y ahí, me agarré de frente a un Sentinela O GG O GG Que putiza, la metimos Ah, ¿sí es cierto? Órale Fíjate que hice ahora, bueno, ahora Y... Ah, no hice nada, maté 5, güey Y aparte, este, le cambié la pasta y fíjate Y vamos a quedar 3 en primer lugar No, somos el mejor Guache, güey Por 10.000 puntos Maté 5 nomás Maté 21, pero morí 5 veces nada más Bueno, me revivieron la partida Varias veces Me la pasé capturando Y tirándome en galas Nomás Oigan Fíjense que la La pasta térmica esa de la Está chida, eh Ahorita está marcando 50 grados ¿Cuáles? No, 44 Master Hellmaker Digo, está marcando 44 grados ahorita Bastante bueno Fresco, fresco ¿Y antes cuánto estaba? Como cerca de los 50 No, aparte ya la pasta que tenía estaba bien vieja Hay que arrancar esto Ir a B Tenemos que defender, ¿verdad? Voy a poner De hecho De hecho Eh, dije Ah, me dejó Casi hasta la Hasta pinchi Dije Ah, verga Chinga ¿Qué? ¿De defensa? Sí, man Me dejaron unas ricas minas ¿Qué? ¿Aquí no? Dejaron unas minas Porque se dejan venir En los carritos de Empotisa Y se dejan ir a B Oh, bombarderos Ahí estoy mal de ahí Ya Hay un antiario en B Creo, ¿no? Ok ¡Mitrallia triche! ¡Es un anti-cable oro! ¡Me callas triche ¡E enemigo! Oh, no Que agarra Un caballo Oye, un caballo Oye, un caballo Ya le vi, le vi A valería Ni le chica Las cabizas Callo Dirán dos en paracaídas ¿En dónde? Por B No, no lo vas a alcanzar Cayó uno Otro güey cayó más Ok, ya te vi Con el que al llegar a dispararlo güey A un explorador de bien lejos y le pegue Que tarado Cabolo, un enemigo a caballo Están atentos, hay un soldado Hay que ver una lavadora Bombardiere localizado Eh, ahí hay un soldado Eh, ahí hay un soldado Eh pues ¿Te das cuenta que al iniciar este mapa le dan a ellos 300 puntos? Sí, sí lo vi Porque nosotros tenemos capturado Es como una forma de nivelar ¿Sabían que le pueden pegar con una botella de vino? Mira Paul ¿Qué? Mira, mira ¿Dónde estás? Tranquilo, tengo que ir Ah, sí, man Jejeje Ahí vienen para acá Cuenta de trucha Se vienen Se pueden pegar hasta la muerte güey A ver, te van hacia A Eh, tenemos que defender nosotros Sí, ¿verdad? Sí Arre Voy hacia A con mi flamethrower Voy con mi pinche botella de vino Vení unos güeyes hacia C, pero Me chingón güey Yo le estoy agarrando la onda a este rifle Son mire de hierro ¡Ah, sí! ¡Recordador! Sí, se ha muerto ¡Suscríbete! ¡Cross, 50! ¡54! ¡Mate al caballo! ¡Uh, uh! Ya me voy De aquí Vine por vida ¿Cuántos cuestan ahora? Ah, me dispararon Ah, me dispararon Ahí mi bombardero, mi bombardero Ah, oye como ¿Te acuerdas? Ah, perdón, oh, shit, viene directo a mi Ah, se murió ¿Qué, yo el bombardero? No 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 Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, ya va, ya va No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no No, no Tengo un sniper hacia el norte Regresa a la zona de combate Oh, shit, me van a matar, me van a matar Ay, me estaba saliendo el mapa ya Oh, shit Oh, shit Voy, voy, voy 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 Gracias, chemos, gracias Jajaja Jajaja No entiendo, me siento Gracias Gracias Era, eh, eh, el peca en puño, que lo va a matar Oh, me voy a pasar a la zona de combate No, me voy a regresar, me voy a regresar ya Me tostando ¿Pimientos? Ja, alguien que ve mi mina, alguien que ve mi mina Perdimos el objetivo, dragón Me veneno, me veneno Ah, qué chido No, 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 no No estamos dejando pasar, jajaja Nice Sí, estamos perdiendo Sí, pero atrás D Seguro alguien se cayó con un pinche avión Sí, lo mataron Sí Uy, están baratos A ver si puedo ir hacia allá Ah, de ahí Ah, vamos, por ahí Hacia C Ah, ya están agarrándose Ah, ya están agarrándose Sí, ya Voy a hacer apoyo Pinchigas Te voy a correr en lento El siguiente reto, tío A la bestia Lo maté ahí lejos Sí, mira El 9-17 Con la mire de hierra ahí entre las ramitas ¿Qué pedo con esta pinche bengala que lo...? Ya encontré la botella de vino, está al lado de la estatua Ah, me dieron Me dieron Me dieron Tomamos el objetivo centaur What the fuck, me mataron we Y no se murió? What? Un sniper we ¿De dónde te dio? Lo quemé todo wey y no se murió LOL ¿Con el lance de llamas y te mató él? Sí Sí Ay, me maté a tu novio Quiero que a lo maté, no estoy seguro Tomamos el objetivo dragón Sobrevivir al ataque de un soporte Uy, qué pedo Me maté una lavadora ¿Qué pedo? ¿No están quitándose otra vez? Ok Están más cercanos a B No, no miren nadie Ok, voy a pegar un paulo Nice Están más cercanos a B Para atrás Me quedo Ahorita que te... Ya cayó el huella Vamos a defender a B Voy a probar No, no... No, no, no... Mátalo, Mátalo... no ya la rambe que chingol me está dando estamos perdiendo el objetivo ballena Hay un caballo en B Se esta quemando Oh, esta un sentry ahí en B De hecho si me acabo de matar al B Se me fue por elante del mascarado Ya quemé yo dos Al principio del juego Si, caballo va a tumbar Qué pinche siempre Ahí voy, ya voy Ah, no Joder Cuidado Pablo, hay un güey ahí Hay un sniper ahí En las lomitas Si ya lo miré Ahí voy Caseta médica Cúbrete Cúbrete Puede ser que no se murió Oye la Torrecita Camper Torrecita Camper Es tu mejor amiga Eh, Torrecita Camper Torrecita Camper Ni no, es cuál es el mejor hintaker que viste Occhi aperti C'è un asaltatore Un asaltatore Contatto visivo con un soldato enemigo Un soldato enemigo Un soldato enemigo Jajaja A la vez Se me está disparando a mi Bebe, calmado Pues que te hice Eh A ver más que les queda No Ay wey Tienen, tienen ahí también Ya se, voy a Eh, no se lo vamos a poder quitar Qué pedo Ando a la mitad Entonces tienes tú ¿Qué pedo? Un vato está cercano a nadie Vamos a vagándole Vamos para ayer Que me peso se lo , se lo ve eh Aquí estoy en agua, estoy rode, bien rodeado Este vato es aquí, la gran apuntada Voy para allá Me voy con ahí con el fin a ver si puedo llevarlas por destrói no se está dando un matrimonio tomamos el objetivo un médico atira aah chingada me mataron con un botonismo Ok, voy a parar de otra vez. Digo, para de él. Y lo levantaron. Hay un carrito que va ahí. Bueno, me va a bajar porque ya lo van a explotar. Un gato. Se snipearon. Aparece aquí con el carrito el Shemo. ¿Estás atarado ahí, Shemo? No, me jugué a la metralleta. Marco todo lo que puedo. No paro, no paro. Viene el carrito. Hacia... La maté al pinche Sentry. Ah, me cansé de revivir al... No, este, no, anda balazos. Con la Fedro. Balazos. Ay, voy a, voy a... Tengo un carrito ahí. Ok, sí. Voy. Voy a defenderla. Voy a defenderla. Estamos perdiendo el objetivo ballena. Perdimos el objetivo aguila. Ya desapareció el carrito. Ya la explotaron. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no! No, 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 no. ¿Por qué yo mando la Baza? ¿Se había lanzado a Baza en el park? Sí. ¿Tenemos que? ¿Qué? No hay, pero? Agarramos A. A defender B entonces. Ya desexplotó su carrito. Buena. Defender B. Están tirando venenas, eh. Última. Autoplino, ¡atencionen! Está limpio, mija. Va un carrito, va un carrito, ya. Voy para D. Y se bajó un flash-hour. ¡Empalélo, empalélo, empalélo, empalélo! ¡Mato a ese wey! ¡Oh, shit! ¡Aaah! Lo quise agarrar, chingada espaldas. ¡Un caballo, pa! Vale, queda poquito. Te he ganado, hombre. Voy para B. ¡Déjeme uno! ¡Está rica rica rica! ¡No me traa ya! ¡Ay, joder, tú! ¡Ah, me mataron! ¡Retacado! ¡Encima una vez! Está, está la madre... ¡Ah! ¡Ay, un bombardero! Yo voy al bombardero. Eh, ¡¿Qué va a aparecer ahí?! Uy, lo van a tumbar. ¿Lo tumban? ¡Mate a este par de novios de aquí! Estoy en B, no sé, qué... ...quién querían venir a, a... a ver. Eh, ¿qué chingamos de dispara? Hemos perdido, y lo que tenemos es que se va a perder Es todo, es todo, es todo Están capturándome, capturándome ¡Caseta médica! ¡Caseta médica! Otra vez, vamos a ser el mejor equipo Es que vamos a ser el mejor equipo ¡Horro! 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 ¡Nemigo! 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 ¡Várete hijo de tu puta! ¡Nemigo! ¡Nemigo a acabarlo! ¡Nemigo! ¡No se murió! ¡Y no volvemos a la próxima! ¡Jajaja! Otra vez vamos a ser el mejor equipo ¡Machá! ¡El Miyamoto Musashi! ¡47 el bato! ¿Y cuantos hizo todo esto? 19-10, no tan mal ¡Au! ¡Ah! ¡Paulo! ¡11.000 puntos! ¡Así es! ¡11.800! ¡Y el Nefi 17-6! ¡Está 3! ¡Míralo! ¡Tres veces en el mejor team! ¡Sí, man! ¡Consecutivos! ¡Jajaja! 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 Bueno, luego salimos, nos tengo que... ¡Sale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahí vayas a las 11! ¡Jajaja! ¡Dale! ¿Por qué la cagas con maquina y pinche animal? ¡Chale! ¡Pinchiga! ¿Puede que brincó? ¿Y la apagó? ¿Qué te hizo? ¡Y es que está gordosa! ¡Ah! Y se... O sea... O sea... O sea, está... ¡Pongues! ¡Puede que se apague normal! ¡Y la gata la apagó! ¡Jajaja! Yo... Yo puse unos audífonos ahí para que me... A picar al botón de... Porque me también está arriba Y este... Porque a la gata le gusta subirse a mi case Pero porque están ahí los abanicos que expulsa a nadie Entonces es como... Caerá calientito y pues debemos estar ahí ya... Pero el Ceci... El Ceci no está como que... Pues una lámina, el... Tiene las salidas de aire por los lados Pero el botón está ahí arriba y pues la gata pegó el brinco y le alcanzó a picar al botón ¡Cadrón! ¡No hay nada! ¡Venga! ¡Vamos a salir fritando! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a ir a la ayuda! ¡Vamos a la gente! ¡Será que le quitas! ¡No! ¡Puede que se me lo vaya! ¡No te! ¡Puede que se me lo vaya! ¡Ahhh... ¡En la otra tropa! ¡No! ¡No te! ¡No te! ¡Sé! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Objetivo Centauri. ¡Primeros auxilios! ¡Úselos, amigo! ¡Toma! ¡Primeros auxilios! ¡Toma esos primeros auxilios! Perdimos el objetivo, ballena. ¡Son primeros auxilios para ti! ¡Viva una ametralladora! ¡Viva la ametralladora! ¡Viva la ametralladora! ¡Viva la ametralladora! Explorador avisado Explorador avisado Ahí hay algo de primeros auxilios Toma, aquí hay primeros auxilios para ti Gracias por eso ¡Utiliza estos primeros auxilios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por allá! ¡Spritz! ¡Viva a un soldado enemigo! ¡Enemigo, por allá! Capturamos el objetivo, Centauro. ¡Puedo ver a uno de sus soldados! ¡Atención! ¡Ese soldado es el enemigo! ¡Cuidado! ¡Un soldado! Hemos perdido el objetivo, Ballena. Tomamos el objetivo, Águila. ¡Atención! ¡Un explorador enemigo a la vista! ¡Allá hay caballería del enemigo! ¡Perdemos el objetivo, Centauro! ¡Ah! ¡Puedo ver a un explorador enemigo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primeros auxilios! ¡Úsenlos, amigo! ¡Aquí tienes! ¡Primeros auxilios! ¡Estamos perdiendo el objetivo dragón! Perdimos el objetivo águila... Perdimos el objetivo dragón... ¡Estoy viendo directamente a un soldado enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy viendo una ametralladora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy Perdimos el objetivo, ballena. Tomamos el objetivo, centauro. Toma, primeros auxilios. ¡Utiliza estos primeros auxilios! Hemos perdido el objetivo, centauro. ¡Primeros auxilios para ti! ¡Cuidado! ¡Una ametralladora! ¡Allá hay una ametralladora enemiga! ¡Ojos abiertos! ¡Un soldado de asalto! Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación. ¡No, de nada! ¡Suscríbete para adelante para atrás! ¡Horenty, eso es suficiente! ¡Mi petición flé Jessica, le Jessica! ¡Suscríbete para darle al canal! ¡El asalto para queTC palliera llese! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Vi un tanque! ¡Por allá! ¡Es un tanque enemigo! Estamos perdiendo el objetivo, Ballena. ¡Apúrense! 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 ¡Sale Granada! ¡Cuídense! Hemos perdido el objetivo, Ballena. ¡Apúrense! 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 ¡Es rechazado! ¡Es de nuevo! ¡Apúrense! 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 ¡Un soldado enemigo! Detecte un soldado de asalto ¡Un jinete enemigo! ¿Lo ven? ¡Un joven! ¡Un joven!